Posterior a la misa, la comitiva fúnebre partió hacia el cementerio Santa María Magdalena de Paxis en el viejo San Juan. Para los detalles, pasemos allá en directo con Pedro Rosales. Gracias, Elimar. De hecho, acá en la Catedral de San Juan se estuvo realizando esta misa de cuerpo presente junto a decenas, centenares de personas que acudieron a la catedral y que luego se unieron a la comitiva fúnebre que partió desde la iglesia hasta el cementerio Santa María Magdalena de Paxis del viejo San Juan. Se unieron a este recorrido también que fue a pie emulando los sepelios de antaño. Y esta misa en la catedral fue uno de los pedidos que hizo Lolita Lebrón, uno de dos pedidos que le hizo a la familia y a sus amigos. De hecho, familiares recibieron el pésame y estuvo presente también personas ligadas al movimiento socialista del país, movimiento al que ella representó durante toda su vida. Las calles de San Juan se llenaron con este recorrido fúnebre, con el ataúd de Lolita Lebrón cubierto por la bandera puertorriqueña. Y hasta que llegaron al cementerio cantando el himno revolucionario de Puerto Rico, además entonando a algunas personas plenas Adiós mi vida, adiós mi corazón, Puerto Rico extrañará a Lolita Lebrón, cantaban entre otros cánticos. Y aquí vemos esa llegada majestuosa de esta líder nacionalista que se dio a conocer precisamente por el ataque en 1954 en el Congreso de los Estados Unidos, junto a Juan Cancel Miranda, también a Irving Flores y Andrés Figueroa. Cumplió 25 años de prisión hasta que fue indultada en 1979. Posteriormente, doña Lolita, ya con edad, luchó por la situación de Vieques. Cumplió 60 días de cárcel por esta situación de liberar a la isla de Vieques de la presencia de la Marina de Guerra. Vamos a escuchar lo que dijo el arzobispo de San Juan mientras se oficiaba la misa. Con esta celebración eucarística cumplimos uno de los deseos de la querida hermana, doña Lolita. Ella misma, un precioso deseo, es el traíso, agarrado, como parte de sus excesos y agarrados. Pero aún después de su fallecimiento, Lolita y su nombre han estado vinculados a una situación de controversia en Puerto Rico. De hecho, el movimiento socialista del país ha pedido que el gobierno declare tres días de duelo. Y por lo menos hasta este momento no hay información en el sentido de que se haya acogido esta petición para que las banderas de Puerto Rico sean llevadas hasta media hasta la bandera de Puerto Rico y la americana en señal de duelo por la muerte de doña Lolita Lebrón, cuyos restos ahora descansan junto a otro patriota, Don Pedro Alvizu Campo, aquí en el llamado cementerio de Los Proceres. Reportando en directo, soy Pedro Rosanales, Noticentro.